En esta ocasión voy a hablarles sobre el comportamiento de los gansos. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para las notificaciones, para que así puedas seguir viendo muchos más videos. Empecemos. Los gansos machos, que ya son adultos, muestran conductas más agresivas que los gansos hembras. Además, son más protectores que las hembras. El ganso macho, al sentir la presencia de un intruso, extiende su cuello en señal de ataque. La mejor forma de determinar el sexo del ganso es cuando el ganso macho monta a la hembra. El ganso hembra tiende a tener un comportamiento menos protector que el ganso macho. La mayor diferencia de un ganso hembra es su capacidad para poner huevos. El ganso de tender a necesidad de으cir el ganso el gansoh 3 grados. Monten base de los hodos en ganso de excesor. Y ya que carne es recibe. ¡ heiße! Gracias.